Sí, es la primera vez. Es muy cómodo viajar en esta clase de transporte. Y esperemos que los paraguayos tengamos esta oportunidad de poder viajar de esta manera. Porque es lo que nos merecemos todos, todos los ciudadanos, sí. ¿A usted le parece que el precio corresponde 5 mil guanillas para viajar en este país? Creo que se podía ver, se podía ver mejorar un poco, ¿verdad? Sí, sí, bajar un poquitito porque debemos también pensar en la clase humilde, ¿verdad? En los trabajadores, ambulantes, que cuentan con escasos recursos. Señora, ¿y usted es la primera vez que está viajando en esto? Sí, también la primera vez. ¿Y le gusta? ¿Qué tal la experiencia? Es muy agradable, cómodo, muy colectivo, el ambiente, todo. ¿Y qué le parece el precio? Y opino igual, o sea, hay que pensar también en los demás, que de repente quieren viajar cómodamente, pero por el precio de repente ya no les da más, ¿verdad? Pero sí, es un buen colectivo. ¿Qué le parece el viaje? El viaje me parece placentero. ¿Usted conocía? ¿Usted sabía que había una unidad del 56 con un servicio diferencial? Sí, ya usé varias veces. La pena es que no tienen un horario bien regular, ¿verdad? Entonces uno no puede contar siempre con esto. ¿Entonces no? ¿Cuántas veces aproximadamente ya? Como cinco veces. ¿No le molesta el precio? No me molesta. Estoy en condiciones de pagar. ¿Le vale la pena pagar 5 mil o al mil por el servicio? Realmente para pagar todos los días 5 mil guaraníes no da, ¿verdad? Pero con este intenso que hay, es lo más confortable que hay, ¿verdad? Es más tranquilo el viaje. Exactamente. Por lo menos te vas sudado, no llegas a dónde, te vas todo sudado y todo eso. Si se pudiera pagar un precio de 3 mil guaraníes, yo creo que sería más justo y más, creo que más gente se subiría más tranquilamente. ¿Podría ser un precio de 3 mil guaraníes y que haya más unidades iguales? Claro, claro. Ojalá los empresarios del transporte llegan a invertir así como están haciendo las líneas 56 y creo que las 23 también es lo que están. Mira, no solamente por el tema del aire, sino la limpieza. Vos no encontrarás ninguna de las partes escritas, limpios. Es como si fueras te vas a otros países y ves la misma cosa. Nuestros colectivos se cuidan, ¿verdad? Lastimosamente que acá la conciencia de los paraguayos no es la misma.